Hola a todos yo soy Rocío y en este tutorial te voy a mostrar tres formas súper sencillas y rápidas para estampar tus camisetas llanas vamos a necesitar materiales que los tenemos en la casa por lo cual no vamos a gastar un dineral para hacer esta manualidad si tú quieres aprender a hacer estas tres técnicas sigue viendo el vídeo y empezamos para el primer estampado vamos a necesitar una esponja en la cual vamos a dibujar una curva como la que les muestro en el vídeo de ahí vamos a cortar y la parte que vamos a utilizar es la parte que tiene la forma de triángulo y nos va a quedar así luego en nuestra camiseta vamos a colocarle un pedazo de papel para que la pintura no pase yo como voy a dibujar en el bolsillo voy a colocar el papel en el bolsillo ok de ahí vamos a colocar pintura en un plato desechable en el cual vamos a tener que sumergir muy bien la esponja que se absorba todo, que toda la pintura para la tela se absorba de ahí vamos a hacer como si estuviéramos colocando un sello colocamos la esponja donde queremos dibujarla y presionamos si no les queda perfecto no hay problema con un pincel podemos corregir todas las imperfecciones yo voy a crear una sandía y por eso voy a colocarle ya debajo del triángulo este color verde para que nuestra sandía vaya cogiendo forma luego con el color negro voy a dibujar las semillas de la sandía ustedes pueden hacer cualquier dibujo, cualquier fruta, cualquier cosa que se les ocurra siempre con las esponjas y los pinceles ayudándose para perfeccionar esta es una forma muy fácil de crear diseños en camisetas para el segundo estampado vamos a necesitar corchos de los que vienen en las botellas de vino en estos corchos vamos a dibujar alguna forma pequeñita que aunque sea pequeñita se vea bien yo voy a dibujar un corazón luego vamos a tener que cortar en el borde dejando solamente la forma con un estilete háganlo con mucho cuidado para no cortarse la verdad que a mí me da un poquito de miedo cortar con el estilete pero me demoro un poco para así no cortarme pero si tengo mucha precaución así que ustedes también tengan mucha precaución porque dependiendo del corcho unos son más duros y otros saben ser un poquito más suaves corten con mucho cuidado hasta que ya se vea la forma si ven ahí ya se ve más el corazón una vez que ya tengamos nuestra forma vamos a colocar otra vez papel en nuestra camiseta para que no se nos vaya a manchar así la pintura que sea en exceso va a quedar en el papel aquí voy a mezclar dos colores porque no tengo muchas de estas pinturas que son para tela específicamente para tela por eso me estoy mezclando dos colores para crear un tono un poquito más claro ok recuerden que debe ser pintura para tela si no si usan otro tipo de pintura luego se les va a salir todo y van a manchar la camiseta de ahí cogemos nuestro corcho a forma de sello vamos a ir colocando los corazones ustedes pueden hacer otras formas estrellas lo que se les ocurra ok pueden varar estrellas y corazones eso ya depende de ustedes y de su creatividad yo aquí les muestro que con un corcho podemos hacer un diseño en una camiseta ok aquí ya están todos los corazones y listo para el tercer estampado voy a colocar papel debajo de la tela de la camiseta para que no se manche ok ahí si ven que ya estoy colocando el papel de ahí voy a medir el centro de la camiseta cuatro dedos más abajo porque con eso es lo que me voy a guiar para saber dónde está el centro y que no me voy a quedar más arriba o más abajo el diseño con pintura para tela obviamente y con ayuda de el borrador de un lápiz voy a comenzar a hacer puntos 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 como se hacía en la escuela unir un punto con otro obviamente unos puntos van a quedar más cargados de pintura y otros van a tener menos pintura pero da ese efecto de degrade que igual se ve muy bien ustedes pueden poner la palabra que más les guste lo que se les ocurra pueden escribir yo estoy escribiendo en esta camiseta la palabra love ok ahí va cogiendo la forma vamos haciendo puntitos puntitos hasta crear la palabra o el dibujo que ustedes se les ocurra recuerden que tienen que dejar secar las camisetas para que no se vaya a salir y no se les vaya a manchar tienen que dejar secar todo muy bien y así ya está listo si bien bueno eso es todo en este tutorial si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta compartir este vídeo con una persona que tú crees que le vaya a gustar que sea de su agrado y también en la cajita de comentarios dime qué blusa te gustó más la primera la segunda la tercera y también sobre todo no olvides de suscribirte en el botón que dice suscribirse para que cada vez seamos más eso es todo bye